Amigos, enhorabuena, aquí están, una ganadería, campeona de los torneos, porque últimamente andan barriendo duro los torneos de la compadre. Aquí están mis amigos, hola el compadrito del alma, señoras, señores, vamos a empezar a llamar también si se encuentra con nosotros por allá, no sabemos si están las autoridades con nosotros, allá mis amigos se encuentra el señor presidente municipal y su honorable Cabildo, si está con nosotros por allá mis amigos para que se vayan acercando a los señores mayordomos también, no sé si están presentes o estén por allá un poquito ocupados, a los señores mayordomos también mis amigos, si nos hacen el favor de acompañarnos se encuentra con nosotros, y si no, vamos a empezar a llamar a los hombres que hoy le vienen a hacer frente a esta grande y poderosa ganadería, mis amigos, vamos a empezar a llamar, se hace llamar primer para el turno, se hace llamar caos en la ciudad y lo monta el tremendo coyote, víctase por este lado mi coyotito, víctase por este lado, fuerte el aplauso para recibir al primer quinete en turno, vendría por allá el RKO y lo monta, nada más ni de menos que el tremendo R de Tejomulco, víctase por acá muchachos, víctase por este lado, hay que recibirlo fuerte, el aplauso por allá por el amigo, directamente el de Tejomulco, mis amigasos, señoras, señores, después viene el chavo del ocho y lo monta el tremendo diablito, diablito de mandalena, fuerte el aplauso para recibir al diablito muchachos, vendría todo el egipcio y lo monta el tremendo niño, el niño enamorado, víctase por este lado mi enamorado, señoras, señores, todo el chito y lo monta el grillito, el grillito de Zona de Vega, fuerte el aplauso para recibir al muchacho, mis amigos, el rey misterio y lo monta el tremendo mezcal, víctase mezcalito por este lado muchachos, víctase mezcalito por este lado, mis amigos, después viene el Robin Hood y lo monta allá el tremendo R de Tejomulco, mis amigos, y vendría a cerrar el mazapán, échenle un aplauso para allá para el coyote, compadre, bueno mis amigos, señores, señores, aquí están los hombres que hoy nos vienen a divertir, mis amigazos, bienvenidos, sean todos y cada uno de ustedes, ¿qué pasó compadre? Gracias, mis amigos, a todas las personas que portan por ahí alguna gorrita, algún sombrito, y profesamos la fe católica, le vamos a pedir para que se descubran un poquito donde vamos, mis amigazos, a elevar una plegaria más hacia el Dios Todopoderoso, para que así, como venimos con bien a esta fiesta, todos regresemos con bien a casa. Mis amigos, acompáñenos en esto que dice, Dios, concédeme serenidad y paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase su santa voluntad y no la mía. Oración del jinete, señor, los jinetes en esta noche no te piden imposibles, solamente te piden que le des valor y destreza para realizar sus montas en cada una de ellas, señor, tú que fuiste esquinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertirnos y ganarnos el pan de cada día, señor, te lo pedimos humildemente, para que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuela se afloquen, y no soporten el chicoteo del fetal, en situación de un último reparo, y los llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para ellos, mi señor, y les digas, hijos míos, tengan toda mi fuerza, fuera toda la gente, vengan cabezales caporales, mis jinetes son los valientes, y tú sigues por siempre la gloria, mi señor, amén. Y con el aplauso y la diana, ¡comenzamos! ¡Vamos, muchachos! Pues ya estamos por este lado, mis amigos, vámonos poco a poquito divirtiéndonos bonito, vamos a pasarla sensacional, van a divertirse con las nueve montas que traen por allá los muchachos, y le vamos a echar ganas, compadre, lo vamos a pasar rapidito, porque después nos queda la idea que nos sobra un poco de música, para divertirnos con estos amigos, verá, compadre, para bailar al rato. ¿Qué pasó? Cuidado, chamaco, porque viene el toro. Míralo, verás. ¡Ay, compadre, compadre!